Día Mundial del Hambre, una iniciativa de The Hunger Project que busca encontrar soluciones sostenibles para erradicar el hambre en el mundo y lograr un planeta libre de esta problemática. Actualmente, más de 2.400 millones de personas carecen de acceso a una nutrición adecuada, y se estima que el 60% de las personas que padecen hambre son mujeres y niñas. Como ingenieros en alimentos, tenemos la oportunidad de contribuir y celebrar este día de diversas formas. Aquí te presento cinco ejemplos. 1. Promover la educación alimentaria. Concientizar a la comunidad sobre la importancia de una alimentación adecuada, una nutrición equilibrada y buenas prácticas de higiene alimentaria. Brindar orientación sobre cómo seleccionar, almacenar y preparar alimentos de manera segura. 2. Donar alimentos y colaborar con organizaciones benéficas. Trabajar junto a bancos de alimentos, comedores comunitarios u otras organizaciones que se dediquen a brindar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. 3. Impulsar proyectos de agricultura sostenible. Participar en iniciativas que promuevan la agricultura sostenible, aumentando así la disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos en comunidades desfavorecidas. 4. Investigar y desarrollar tecnologías alimentarias innovadoras. Contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren la producción, conservación y distribución de alimentos. Esto incluye técnicas de procesamiento de alimentos, desarrollo de envases ecoamigables y diseño de sistemas de logística eficientes para reducir el desperdicio de alimentos. 5. Colaborar con organismos internacionales y gubernamentales. Participar en programas de desarrollo sostenible, proyectos de seguridad alimentaria y políticas de lucha contra la malnutrición. 5. Colaborar con organismos internacionales y gubernamentales. 5. Julio 35 Gracias. 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 Gracias.